El atleta generaleño Ronnie Gutiérrez ya se encuentra en Europa en ruta hacia Alemania para competir el próximo domingo 29 de septiembre en la Maratón de Berlín. Ya corrí en marzo Tokio y ahorita íbamos con Berlín, que es una maratón que he estado esperando de hace muchos años. Mejorar la marca personal es uno de los grandes objetivos para este generaleño que completará en Berlín su quinta gran maratón, quedando pendiente solo Londres para entrar en el selecto grupo de atletas con las seis grandes. Mi marca actual en maratón es 2 horas 48, que es la que logré en Chicago. En Chicago había estado en mi categoría, que yo tengo ya y ya voy a cumplir, no soy ningún chiquillo, ya voy a cumplir 45 años. A Berlín voy ya con 45 años, esa la logré con 42 años, que en mi categoría, digamos, es un tiempo relativamente bueno. En este 2024 ya compitió en la Maratón de Japón. Nunca había corrido dos maratones en un mismo año, es la primera vez. Este año se dio que salió a Japón y tenía que aprovecharla, cuesta mucho entrar a Tokio y tenía que aprovecharla. Y Berlín pues tiene también su magia, en realidad esto es un sueño, en realidad es un sueño. Este atleta de Pérez Celedón se acerca a su meta de las seis grandes maratones.